Estoy en Argentina Trabaja, parte de Huerta y Vivero. Un polo productivo en Vicentino. Por medio de eso, que aprendí un montón de cosas, estoy abriendo el emprendimiento con mi familia. Por el momento estoy haciendo jardinería y mantenimiento. Trabajito acá alrededor de mi casa con vecinos, amigos. Yo me encargo de cortar el pasto y mi hermano se encarga de recogerlo. Y mi madre se encarga de hacer los canteros, de ubicar las plantas y le ayuda a mi hermana. Me gustó porque es un emprendimiento que estamos haciéndolo todos juntos, unidos. Nos llevamos bien trabajando juntos, pasamos buenos ratos. Es muy lindo todo lo que hacemos y a futuro espero llegar a aprender mucho más de lo que estoy aprendiendo. Me parece bien que mamá siga aprendiendo, que salga adelante, que le meta garra. Estoy muy orgullosa de mi mamá. Me encanta porque trabajar en familia, mi equipo son mis hijos. El emprendimiento está bueno. Hay que ir por mucho más. La verdad estoy re contenta y re feliz.